El área metropolitana en su iniciativa de hacer un reconocimiento a empresas destacadas en su actuación ambiental, pues se acerca al Centro Nacional de Producción Más Limpia, gracias a nuestra experiencia, para diseñar un programa de reconocimiento y para ponerlo en marcha. La Universidad Cooperativa de Colombia ha recibido dos años consecutivos el reconocimiento en sostenibilidad empresarial. En particular, el año pasado el Campus Medellín recibió el primer puesto en toda el área metropolitana del Valle de Aburrá. El reconocimiento midió todo lo que la universidad ha realizado en el ámbito social, ambiental y financiero. Hay muchos proyectos realmente sociales muy importantes dentro de algunas empresas y otros proyectos ambientales que conducen a una reducción de consumos significativos, de consumo de recursos como agua, energía, materias primas, y obviamente evitar la emisión de gases contaminantes, de residuos, de aguas residuales. La universidad desde el 2014 viene implementando el sistema de gestión ambiental Reduce tu Huella en los 16 campus en las 19 ciudades del país en las que estamos. La construcción de nuestros espacios de aprendizaje se hace en armonía con el medio ambiente y también se diseñan prácticas de laboratorio limpias, cero vertimientos, la mínima cantidad de residuos sólidos posibles, reuso de aguas en las prácticas de laboratorio. En esta trayectoria de 21 años en el Centro de Producción Más Limpia, hemos visto una evolución muy significativa, muy importante de la actitud de las empresas, además del desempeño, pero obviamente desde la actitud es como están viendo ya el tema de desarrollo social y desarrollo sostenible y desarrollo ambiental como factores de competitividad empresarial.